hola chicos que están todos ustedes otro vídeo tutorial simple pero en esta ocasión es con un lottool ya lo había hecho con nsk también lo vamos a hacer con un lottool por si acaso no tiene nsk y en caso de que tenga nsk también te resulta pero en este caso con un lottool vamos a realizar el proceso de eliminación de cuenta frp del modelo altis s23 esto es de artist dominicana es un proceso es una es un teléfono de uso económico vamos a eliminar la fuente frp así que conectamos la batería y presionamos aquí donde dice borrar cuenta frp y simplemente lo conectamos en caso de que nos pida modo brun lo hacemos con la tapa aquí lo tengo sin la tapa y vamos a proceder a conectarlo con el dispositivo apagado aquí vamos a estar esperando dice aquí que si simplemente tenemos que apagarlo conectarle la batería y la voz vas a eliminar lo que es la cuenta frp de este dispositivo con tan solo cinco segundos mi gente entonces recuerden el dispositivo es nombre s23 tenemos aquí una seguridad un parche de seguridad de 2020 95 y tenemos también aquí el procesador que realiza este dispositivo que sería el mt 6239 basado con un análisis del preloader tal versión recuerden era automáticamente entró en modo brun simplemente tuvimos que desconectar la batería y conectarlo con el apagado sin presionar ninguna tecla así que mi gente sería todo por el vídeo gracias por la información te invito a que te suscribas a este canal y que le dé me gusta por en este caso este dispositivo también cuenta con con un patrón lo que debemos hacer ahora es hacer un heart reset forzando esta opción que dice método 1 bit recovery en la opción formato data así que pinchamos ahí y ahora conectamos la batería y ahora procedemos a borrar el recovery lo conectamos tiene que pasar si no pasa lo hacemos manual como ven aquí dice que está haciendo el proceso y como ven aquí eliminó nuevamente la cuenta de frp y borró los datos del dispositivo con todo y patrón así que hablamos en el próximo vídeo tutorial mi gente sería todo por el contenido